Hola, bienvenidos a Club de Prensa. Soy Muni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Hoy me acompañan en la mesa Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute, un centro de pensamiento muy cercano de aquí. Gracias por estar aquí. María Peña, bienvenida de nuevo, corresponsal de la opinión, gracias por estar en Club de Prensa. Muchas gracias por invitarme. Y Pablo Pardo, del diario Español El Mundo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y vamos a hablar de las primarias de ayer. Juan Carlos se llevaron a cabo en este país, en la costa este, incluyendo el estado de Maryland, aquí cerca, cinco primarias en las cuales salieron realmente triunfadores Hillary Clinton por el lado demócrata y Donald Trump por el lado republicano. Se llevaron a cabo de nuevo en Pensilvania, Maryland, Connecticut, Rhode Island y el estado de Delaware. Trump ganó en las cinco, en los cinco estados y Hillary ganó en cuatro de cinco. Rhode Island se fue a Bernie Sanders. Para ello se acerca más la nominación, está, digamos, cerrándose esta campaña y se volverá muy seguramente una campaña de dos. ¿Qué conclusiones saca usted de los resultados de ayer? Sí, una gran noche para Donald Trump. Se empieza a cerrar las posibilidades de que lleguemos a la convención de julio, la convención del partido republicano, sin que ningún candidato haya amasado los mil doscientos treinta y siete delegados necesarios para ganar la nominación en la primera votación. Es probable que tal vez Donald Trump llegue un poco corto de esta cifra, pero hay toda una discusión de que si en verdad la cifra es mil doscientos treinta y siete o podría ser menor debido a ciertos factores que no tenemos tiempo para comentarlos. Pero ya Donald Trump se presentó incluso ayer mismo en su discurso de victoria como el nominado presunto, el presunto nominado básicamente diciendo esto ya se acabó. Ahora bien, es interesante porque como lo señala bien Pablo en su cobertura del mundo sobre las primarias de ayer, estos estados que votaron ayer, estos cinco estados, Pensilvania, Rhode Island, Delaware, Connecticut y Maryland, no han votado republicano desde 1984 a 1988. No han votado por un presidente republicano. Entonces no sé cómo se calculan los delegados por parte de los partidos. Yo creo que debería obviamente considerarse el tema de la población entre más grande un estado o más delegados, pero también debería considerarse un poco también el peso electoral y las tendencias electorales de este estado. No es lo mismo un Maryland para los republicanos que un Arizona, por ejemplo. Arizona tendría más peso. Entonces es interesante porque si nosotros vemos el mapa electoral de los estados que ha ganado Donald Trump, vemos que barrió en el este. Con la excepción de Maine, barrió en el este, ganó Nueva York, probablemente va a ganar New Jersey, ganó Massachusetts, en fin, pero estos son estados que no votan republicano. Mientras que si vemos hacia el oeste que sí son estados que votan republicano, es ahí en donde el efecto Trump se diluye. Y es curiosamente entonces que los republicanos van a terminar con un nominado que no ganó las primarias de los estados en donde los republicanos sí ganan en la elección general. Eso es un fenómeno que me parece interesante. Pero bueno, de ayer lo que podemos concluir entonces es que las posibilidades de Donald Trump de ser nominado aumentaron de una manera significativa. Ahora viene la primaria indiana, que efectivamente es una primaria donde el ganador se lleva a todos los delegados y en donde básicamente es la última parada para un Ted Cruz para tratar de frenar a Donald Trump. Si no gana indiana, que las encuestas dicen que Trump está arriba, yo creo que ya deja que mate para el partido republicano. Pablo, perdón. Sí, vamos, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos, aunque también es cierto que Trump ha ganado en el gran bloque de estados republicanos, que es en el sur. Desde Carolina del sur hasta Luisiana, Trump ha ganado. Digamos que ahí es precisamente donde le han voto todos los esquemas a Ted Cruz, porque el voto evangélico, evidentemente Dios no quiere que Ted Cruz sea presidente, dado que Ted Cruz enfoca su campaña en una perspectiva bíblica. Antes lo comentábamos un poco, es como para parte del partido republicano y desde luego para los demócratas, la elección entre Ted Cruz y Donald Trump es como tener que elegir entre Marine Le Pen y Silvio Berlusconi en Europa. Marine Le Pen es la líder de la ultraderecha, Silvio Berlusconi, pues bueno, todos sabemos lo que es. Digamos que es una opción bastante mala, en la cual pues, bueno, hay gente que prefiere a Marine Le Pen y gente que prefiere a Berlusconi, pero no es ningún escenario ideal. Yo creo, yo estoy completamente de acuerdo con Juan Carlos en que, salvo que haya una gran sorpresa, Hillary, bueno, Hillary es prácticamente la nominada y Trump tendría que ser una sorpresa muy grande, que además sería muy negativa para el partido republicano, porque, bueno, Trump si no es el vencedor técnico, si es el vencedor moral. Y por último, los republicanos sí que ajustan un poco el número de delegados en función de los estados en los que ganan. Por ejemplo, en Nueva York deberían haber tenido muchos más delegados, comparado a lo mejor con Texas o con otros estados, precisamente si hubiera sido solamente en función de la población. Pero como en estos estados nunca ganan, pues lo reducen. No lo reducen completamente, pero sí lo reducen un poco. María Peña. Bueno, hay varias cosas que hay que anotar de cómo va la contienda. En primer lugar, lo que yo he notado, y anoche le hicieron esta pregunta a Trump, él empieza a querer limpiar su imagen de cara a los comicios generales del 8 de noviembre. Entonces, anoche le preguntaron que si él va a cambiar para poder girarse más hacia el centro. Él dijo lo que siempre ha dicho, que él no ve ninguna necesidad de cambiar porque le está funcionando su estrategia y está sumando votos y delegados, diga lo que diga y haga lo que haga. Y en ese sentido, la alianza que han forjado Ted Cruz y John Kasich, pues obviamente hasta ahora no ha surtido efecto. Esa alianza se forjó para frenar el avance de Trump en los 14 estados que quedan en este proceso de primarias y hasta ahora pues no. Simplemente la gente que está con Trump está con él hasta el final. Va a ser muy interesante el discurso que va a ofrecer hoy sobre política exterior porque esa es otra cosa, es una crítica que le han hecho. Es un señor que no tiene experiencia política, que tiene muy pocos conocimientos de política exterior más allá de lo básico y se supone que hoy va a centrar su discurso en el combate a ISIS, el grupo extremista islámico. Él ha dicho que si él gana la presidencia va a anular el acuerdo nuclear con Irán, al que se opone también. Y está queriendo pintar a Hillary Clinton como una persona que no está apta para la presidencia. Recordemos que él tiene siempre una amenaza velada diciendo que ni siquiera ha empezado con Hillary Clinton, así que que se espere la sorpresa que le puede dar. María, usted llevó a cabo una entrevista exclusiva con Hillary Clinton la semana pasada que además la recomiendo muchísimo porque hablan de México, hablan de la reforma migratoria, de Obama, de Clinton, de Colombia. De todo. La pregunta específica que tengo con respecto a esa entrevista es a ella la critican mucho por no ser una persona, lo que llaman likable, una persona agradable para los demás y una persona con credibilidad. ¿Qué impresión le dio ella como persona durante esa entrevista? Bueno, lo que pasa, yo creo que es una crítica válida porque recordemos que cuando ella lanzó la candidatura, una de las estrategias que ensayaron sus asesores era crear espacios íntimos con pequeños grupos de votantes, precisamente para demostrar que es una persona de carne y hueso, que tiene sentimientos, que puede ser cálida. La verdad es que ella no ha hecho ningún secreto de que lo suyo es la experiencia política. A ella tú le tomas, le das cualquier tema y te dice todo con detalle, de la A a la Z. Donde falla un poco es en esa, la calidez de su carácter, de su personalidad y es como es. Yo creo que al final ella apuesta que la gente va a ir a votar a las urnas, no porque si ella puede ser tu mejor amiga, sino si ella es la persona capaz de sacar adelante al país. Y Trump en eso, fíjate tú, yo creo que es un reconocimiento de la amenaza que va a suponer para él, Clinton en noviembre, que ha empezado a insinuar que Sanders debería lanzarse como independiente. ¿Pero por qué? Porque cabe dentro de esta política, de esta estrategia de Trump de dividir y conquistar y lo que él pretende es diluir el voto demócrata porque eso lo beneficia a él, obviamente. Sanders ha dicho que él va a quedarse hasta el final, no está claro si el final es las primarias que terminan con California o la convención, veremos, ¿no? Pero yo creo que va a ser muy interesante porque cuando hablamos de la sorpresa de octubre, pues no sabemos cuál es esa sorpresa que le tiene Trump preparada a Clinton, ¿no? Pero se vuelve interesante cada día. Una particularidad de la primaria de ayer es que el gran premio era Pensilvania con 71 delegados, pero 54 de estos delegados no estaban atados o no están atados al resultado. Y es interesante puesto que Trump barrió en Pensilvania, ganó absolutamente todos los condados, ganó por un margen que incluso los dos rivales juntos no lo hubieran alcanzado. Y aún así hay 54 delegados que no están atados a votar por Trump de esos 71. Es interesante porque este va a ser el tema de la convención de julio. ¿Cómo se van a comportar este tipo de delegados que no están atados en el caso de que Trump es el ganador de las primarias y es el que ha tenido más voto popular? Cambio de asunto, Pablo Pardo, el rey Felipe VI de España anunció ayer que ninguno de los partidos políticos españoles tiene suficiente apoyo para crear gobierno y anunció nuevas elecciones. Esto desde que el 20 de diciembre, en las elecciones que se llevaron a cabo en su país, hubo realmente ninguno de los partidos logró una mayoría y eso ha ocasionado durante los últimos meses una parálisis política en España y a la vez un intento puribundo de hacer negociaciones entre los cuatro partidos. Los dos partidos tradicionales de españoles, el Partido Socialista, el Partido Popular que está en el poder y los dos partidos insurgentes, Podemos y Ciudadanos. El primero de izquierda, el segundo de centro derecha. Después de tres meses de negociaciones, nuevas elecciones, ¿no darán el mismo resultado? Sí. Básicamente yo creo que van a dar un resultado bastante parecido, por lo menos lo que las encuestas están sugiriendo, aunque las encuestas obviamente no están escritas en mármol y se van, la proporción de votos va a cambiar, de hecho en las elecciones de diciembre cambió mucho a lo largo de la campaña, lo cual indica hasta qué punto es fluido el electorado, que en 20 días o en dos semanas de campaña cambie. Pero vamos, fundamentalmente sí, es decir, parece que va el Partido Popular, los conservadores van a seguir siendo el partido más votado, los socialistas los segundos, Podemos es posible que baje, el antiguo Partido Comunista, Izquierda Unida, que suba un poco y Ciudadanos que suba, pero no va a haber ningún cambio significativo. Yo creo que el problema que hay, que ya hubo en diciembre y que va a volver a salir en las elecciones del 26 de junio, es que no hay, ningún partido, digamos, tiene incentivos para llegar a un acuerdo, es decir, no hay ningún partido que se pueda presentar a sí mismo como el vencedor moral, como el que tiene legitimidad para formar gobierno de forma mayoritaria, porque el Partido Popular, aunque gane, registre una pérdida de votos gigantesca comparado con lo que tenía, está solamente un poco mejor que los otros. Y al mismo tiempo no hay ningún partido que sea lo suficientemente importante o trascendental, siendo pequeño, como para poder decir, bueno, yo juego el papel de la responsabilidad y yo me uno como socio junior, como socio pequeño, a un gobierno de coalición. Yo creo que ninguno de ellos tiene verdaderamente incentivos. Mi opinión personal, y yo esto lo pensaba en diciembre y lo sigo pensando ahora, es que desgraciadamente no va a haber un gobierno en España hasta que tengamos problemas económicos serios. La economía se está frenando, lógicamente no se ha hecho absolutamente nada en estos últimos seis meses. La economía mundial se está frenando y claramente en algún momento vamos a empezar a tener algún tipo de problemas serios o bien algún toque de atención por parte de la persona que gobierna en España, que es Angela Merkel. Entonces, yo creo que en ese momento formaremos por fin un gobierno que tendrá que ser un gobierno de coalición será una cosa muy loca, digamos, que será un gobierno contra natura, de gente que se odian y se desprecian entre sí. La izquierda ha tratado de formar un gobierno, la izquierda no ha podido, Rajoy en su más puro estilo no ha hecho nada, ha dicho, bueno, venid a mí a ver qué me parece lo que me propongáis, no me parece bien, vamos a las elecciones. Y esta dinámica puede repetirse indefinidamente. Ahora mismo todos dependemos del Banco Central Europeo que siga comprando nuestros bonos y de que los países productores de petróleo sigan bombeando mucho, mucho petróleo. María, usted trabajó mucho tiempo en la agencia EFE, en la agencia española de noticias. Una mirada breve de la situación española. Bueno, yo solamente puedo dar mi opinión personal viéndolo desde acá, de este lado del charco, como dicen, ¿no? Pero a mí me parece muy alucinante el pronóstico que ofrece Pablo en el sentido de que pareciera que están esperando a que las cosas se agraven más de lo que ya está. Aquí, por ejemplo, hay estadísticas que muestran que hay un éxodo masivo, continuo de la gente joven, gente que tiene diplomas, licencias universitarias y que aún así no tienen un futuro. El desempleo sigue cuanto al 50% entre los jóvenes, ¿no? Entonces, a mí me parece alucinante que tengan que esperar a que haya una mayor crisis de la que ya está, para que finalmente se sienten a negociar posiciones y hacer un frente común y formar una coalición. A mí me parece que es muy lamentable para un país como España, ¿no? Que ha querido dar el ejemplo a nivel mundial de democracia y de desarrollo. A mí me parece muy lamentable. Ya regresamos a Club de Prensa. No se vayan. Regresamos a Club de Prensa con noticias de Venezuela. El gobierno de ese país anunció ayer que los trabajadores del sector público, que son más o menos dos millones o un poco más de dos millones de trabajadores, solo trabajarán los días lunes y martes. Lunes y martes de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Esto después de que los niños ya no van al colegio los viernes. Todo esto para tratar de contrarrestar la crisis energética que vive ese país, que a su vez es, como mencionaba Pablo en el corte, el productor más grande de energía del mundo. ¿Hasta dónde puede llegar la crisis en Venezuela, Juan Carlos? Bueno, cada vez que pensamos que no se puede poner peor, se pone peor. Y se va a seguir poniendo peor. O sea, estamos atestiguando una cuestión que tal vez es única en cada generación, que es el colapso absoluto de un país y de una sociedad. Mucho parte por el desbarajuste económico de los años del chavismo. La hiperinflación que ha llegado a niveles estratosféricos, se estima según el FMI que alcanzará el 720% este año y va a ser todavía mucho más alta el próximo año. Y bueno, ahora estaba leyendo una noticia de que incluso a Venezuela se le está acabando el dinero para pagar por el dinero. Es decir, hace unos años, hace unos meses se reportó que 47 BOI 747 o algo por el estilo fueron enviados a Venezuela llenos de billetes porque no les alcanza la imprenta local para imprimir dinero. Entonces están comprando dinero en billetes, están comprando billetes en el exterior. Bueno, ahora se les está acabando el dinero para poder pagar los dólares, para poder pagar la importación de billetes. Así que es un país en un caos absoluto y ojalá, ojalá de esto, algún día saquemos la lección de que el socialismo no funciona. Yo no sé por qué tuvimos que pasar otra vez por este experimento y pensé que ya habíamos perdido la lección en 1989. Háganos aquí otra vez y ojalá que en el 2042 no tengamos que estar repasando nuevamente un episodio más de cómo el socialismo llega al más fracaso en los absolutos. ¿Es culpa del socialismo, Pablo Pardo? En general, sí. Es decir, vamos a ver, el socialismo como sistema económico no ha funcionado. O sea que, a pesar de tus intentos de causar debate, por no decir sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con el Cato Institute. El socialismo no ha funcionado económicamente. Tal vez el capitalismo, desde luego, no sea un sistema ideal y perfecto, pero el socialismo no ha funcionado. Si se suma socialismo a una corrupción sideral como hay en Venezuela, lo que es es un verdadero milagro que el país siga ahí. Ya regresamos a Club de Prensa. No se vayan. Regresamos a Club de Prensa. Una nota pública en la revista The Economist sobre el uso del inglés en Europa en caso de que de la Unión Europea salga Inglaterra. Inglaterra, el idioma dominante. La Unión Europea, a pesar de tener su capital en Bruselas, donde se habla predominantemente francés, es el inglés. Hay 28 países, se hablan 24 idiomas, pero inglés generalmente es el idioma común. Si sale Inglaterra de la Unión Europea queda solamente Irlanda y Malta, con medio millón de habitantes, Irlanda con casi 5 como gente que habla inglés o países donde se habla inglés. ¿Esto es una buena noticia para los franceses o es una buena noticia para la creación de una nueva lengua? Bueno, yo creo que es una buena noticia para el ego de los franceses, que no es de las cosas más pequeñas de la Unión Europea. Francia ha defendido la francofonía en la Unión Europea. Bueno, ellos defienden la francofonía donde haga falta. De todas maneras, yo creo que era Gabriel García Márquez quien decía que la lengua franca de hoy en día es el inglés mal hablado, porque nadie tiene el inglés como lengua primaria, digamos, como lengua original y todos la hemos ido aprendiendo y todos vamos pegando patadas al diccionario de Oxford. Y yo creo que este es el caso, por ejemplo, también de la Unión Europea. El artículo del Economist es muy gracioso porque, por ejemplo, muestra esta especie de inglés criol, criollo, que se está formando en Bruselas a base de adaptar el inglés un poco a palabras romances del latín, etc. Yo creo que sería muy interesante. No creo que el inglés vaya a desaparecer, sobre todo porque las nuevas generaciones hablan solamente en inglés y la lengua de Molière, pues por más que los franceses no se hayan dado cuenta, no es lo que era. Pero sí que va a ser muy interesante. María Peña. No, yo estoy de acuerdo contigo, Pablo. O sea, el inglés es, aunque no de forma oficial, es el idioma universal, es el que se usa en la diplomacia, el que se usa en el negocio, particularmente en los negocios, ¿no? Tienes un poder, la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos, donde tampoco hay un inglés como idioma oficial, aunque muchos no lo sepan, pero es el idioma dominante que compartimos 310 millones de personas en este país. Así que yo creo que no va a desaparecer. Y donde en Estados Unidos mucha gente habla inglés fatal también. Sí. O sea, le pega patadas al diccionario. Otra noticia de Europa. Juan Carlos, si de alguna columna del New York Times asegurando que la verdadera capital de Italia no es Roma, sino Milán. Que Roma es un sinónimo ahora de corrupción, de decadencia, una economía paralizada, mientras que Milán es la ciudad del futuro donde hay gente de todas partes de Europa, de todas partes de Italia. Se acaba de celebrar la Expo. Es un lugar lleno de gente joven y de ebullición política y económica. También menciona allí que hay varias rivalidades entre ciudades en distintos países. Washington no debería ser la capital, dicen algunos, sino Nueva York. Hay algunos intentos de que Barcelona sea la ciudad dominante en España. Y en fin, varias opciones hay donde se busca cambiar las capitales para donde está el poder económico. ¿Usted qué opina de esa nota? Bueno, es que no perdamos que cuando hablamos de Italia, mucha gente piensa en este país milenario, pero hasta hace 150, 160 años, Italia estaba dividido en muchos reinos, que estuvieron divididos por muchísimos años. Fueron unificados por allá en 1870, si bien tengo entendido, por Garibaldi, un líder revolucionario. Pero estas diferencias quedan todavía muy marcadas, al punto que en la broma en Italia, desde que Garibaldi no unificó a Italia, sino que dividió a África. Esto es una broma que se dice en el norte de Italia, porque el norte de Italia, si solo comparamos el norte de Italia, tendría un ingreso per cápita más alto, el más alto de Europa, porque es un país, o sea, una región altamente rica, industrializada, cosmopolita y demás, mientras que el sur, a partir de Roma, es mucho más atrasado, con muchos problemas de corrupción y demás. Yo solo he estado en Roma, nunca he estado en Milán, sí he estado en algunas otras ciudades del norte, como Florencia, como Venecia, Siena, y uno nota muy clara la diferencia. Yo me quedaría con el norte, por supuesto. Muchas gracias, Juan Carlos Hidalgo, María Peña y Pablo Pardo, y a todos los esperamos mañana en Club de Prensa.